Bueno, vamos arriba Maxi Grajales, eh, penal para Nova Palmira, están 1 a 0, van 25 minutos de segundo tiempo, a ver qué pasa con Maxi Grajales que está en el arco allí, vamos a ver si puede contener para que Durazno después vaya a buscar el empate, ahí le va a pegar el hombre Nova Palmira, pierde Durazno 1 a 0, tira, gol, 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 2 a 0. ¡Gracias!